Hola niñas, hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que es súper fácil y súper casual y sirve para cuando vas a salir con tus amigas o a una cita, es algo para vernos muy bonitas y arregladitas además que se ve súper bien en fotos entonces está buenísimo y es muy fácil, muy rápido, necesitas poquitas cosas espero les guste, lo hagan y sigan con el tutorial bueno entonces voy a comenzar con una sombra color piel y me la voy a poner sobre todo el párpado móvil a toquecitos puede que este color no se note mucho pero es para quitarle esa apariencia grasosa a los párpados y dar una base para el resto de colores ok ahora voy a tomar una sombra café de tonalidad media como esta y lo voy a poner en una brocha para difuminar y me la voy a poner en la cuenca del ojo hacia adentro voy a difuminar en forma de vea costada y esto es para darle un poco más de profundidad al ojo difumina muy bien el color café para que no vayan a quedar manchas en ciertas partes pero no vayas a mezclar este color totalmente con el color piel ahora voy a tomar nuevamente el color piel y la voy a aplicar en las partes que hemos aplicado este color para limpiar cualquier manchita de café que se nos haya podido tomaré un delineador blanco como este y lo voy a colocar justo debajo de mi ceja para iluminar y limpiar esta área los productos en crema como los lápices es mejor difuminarlos con el dedo porque con el calor de este se derriten listo ahora tomaré un pincelito para sombras que es un poquito más gordito de lo normal y voy a tomar una sombra para iluminar que puede ser mate o con brillitos voy a aplicar un poquito y es para sellar el delineador que hemos puesto antes para el tutorial de hoy voy a utilizar un delineador líquido pero tú puedes utilizar uno en lápiz o uno en crema voy a empezar por el centro de mi ojo y voy a trazar una línea lo más pegada a las pestañas que pueda después iré al interior del ojo y voy a continuar esta línea ahora trazaré la línea en la parte exterior del ojo y la voy a conectar con el centro voy a empezar a sacar una pequeña colita hacia la parte de arriba de mi ojo y tómate tu tiempo haciéndolo, trata de que las líneas te queden bien perfectas y tranquila si la primera vez no te sale, tú sabes que la práctica hace al maestro una vez tu colita esté tan larga como la quieres vas a empezar a conectarla con la parte de abajo de la línea como formando una especie de triángulo, esto es para que se vea mucho más grueso el delineado en la parte de afuera y termina en una línea delicada en la parte interior del ojo y te quedará algo así, ahora lo voy a hacer rápidamente en mi otro ojo ahora voy a maquillar mis cejas, voy a empezar peinándolas y voy a tomar una brochita angulada como esta y una sombra café y voy a empezar en la parte de abajo de mis cejas haciendo una línea y después rellenaré el resto de la ceja con pequeños trazos en forma de los pelitos ahora sin volver a recargar tu pincel, pinta los pelitos internos hacia arriba y vuelve a peinar las cejas para darles un acabado mucho más natural tomaré de nuevo la sombra y la brocha que usé para las cejas y me voy a trazar una línea debajo de las pestañas inferiores hasta la mitad del ojo y lo hacemos para que parezca que tenemos muchas más pestañas en esta parte ahora tomaré un corrector y lo pondré en mi dedo a anular y voy a corregir las ojeras y a limpiar cualquier residuo de sombra que se haya podido caer también tomaré el corrector y me taparé cualquier grano o cualquier imperfección de mi cara voy a utilizar una brochita de estas que se conoce como Feta, Stippling Brush o Duo Fiber Brush y me voy a difuminar muy bien el corrector en mi cara para dar un acabado mucho más natural el siguiente paso es tomar un encrespador de pestañas y te encrespas tus pestañitas hoy voy a utilizar esta pestañina que es la Falsies de Maybelline y la puedes conseguir en Farmatodo o en cualquier supermercado me pondré una buena capa encima de las pestañas y como siempre enfocaré en las pestañas exteriores no se te olvide de cubrir las inferiores pero solo en la parte externa del ojo y listo terminamos el maquillaje de los ojos, super fácil ¿no? ahora es el turno para la cara, voy a tomar un rubor, coralito, rosadito, color durazno como este que tengo aquí este es de la marca Smart y del color número 9 me lo pondré en las mazanitas de la cara asegurándome de que no esté muy pegada a los ojos ni muy pegada a la nariz porque nos podemos ver como si estuviéramos quemadas después llevaré color hacia la parte de atrás, difuminándolo con movimientos circulares ahora tomaré un iluminador, este es de MAC y se llama Soft and Gentle y lo voy a tomar con una brochita y me voy a poner un poquito en la parte de arriba de los pómulos y sobre la nariz para los labios utilizaré un color rosado como este y me lo voy a poner a pequeños toquecitos para que no me quede un color muy fuerte ahora me lo voy a distribuir con el dedo para darle un acabado más natural como todo en este maquillaje y voy a tomar un brillito, este es de Victoria's Secret y se llama Red Delicious creo y solo me lo aplicaré en el centro de los labios y con el dedo me lo terminaré de esparcir hemos terminado, espero que les haya gustado, en serio es muy fácil de hacerlo y es muy bonito no se te olvide darle deditos arriba y suscribirte nos vemos en el próximo video, chao